Bueno, empezó el año pasado con un mural que está en la Plaza Ricardo Vilca, que ahí tocamos el tema de las máscaras jujeñas y la fiesta popular. Después seguimos hace dos semanas con la Pachamama en calle Necochea Independencia y ahora que se venía nuestra fiesta más fuerte, el carnaval, decidimos hacer esta escena que nos agrupa todo en una fiesta popular donde todos estamos en las calles festejando el fin del ciclo y el inicio de uno nuevo. ¿Cuántas obras tenés en toda la ciudad? En la ciudad más o menos son ya 28 obras que vamos haciendo, se suman algunas que están en Monterrico, en Ledesma, en Perico, hicimos una en Huacalera hace poco, hay otra que está en Santa Ana, en Tilcara, en total casi son como 33, así que cada vez más mural en la ciudad, la idea es que con esta serie se arme un recorrido y podamos mostrar la infografía de todas las obras que están en la ciudad para que tengamos un recorrido. Recién pasaba una señora y dice que bonito, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. El jujeño lo vive con mucha alegría, el muralismo le encanta, nosotros recibimos todo el tiempo agradecimiento. Estos murales nuevos tienen unas incrustaciones y un agregado más, no es solo pintura sino que le agregamos mosaico y en este caso espejitos que pedimos encarecidamente que se mire, se toque y no se arranque. Es una obra para que disfrutemos y es algo que habla de nuestra cultura, los espejitos de colores. La historia tiene mucha historia, ese significado.